Una explosión Una explosión en la calle Toledo Flipa, chaval Qué petardazo a pegar No tengo ni puta idea de qué mierda habrá sido, Dios De ahí debe haber gente en ese edificio Madre mía Qué mierda es esto, Dios Madre mía, chaval En la casa Abajo está ardiendo algo, tío Es una iglesia o algo aquí En plena puerta de Toledo Gracias allá Madre mía, ahí tiene que haber un montón de gente tío, es como una iglesia